A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la tarde de hoy. Continúa el cielo nublado con posibilidad de fuertes precipitaciones en Sucre, Córdoba y sur de Bolívar. De igual manera en Atlántico y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Predomina el tiempo seco en San Andrés y Providencia, aunque durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado. No paran las fuertes lluvias en el occidente de Antioquia con posibilidad de actividad eléctrica. También se mantienen las lluvias en Cundinamarca y Norte del Toloma. Chocó presenta fuertes lluvias y con posibilidad de actividad eléctrica, lluvias de menor intensidad en el resto de la región. En el Meta, Casanare y Occidente de Arauca tendremos fuertes lluvias en lo corrido del día. Se mantendrán las lluvias en el occidente de Guaviare y Norte de Caquetá, de igual manera en Guainía y Baupés. Lluvias ocasionales en Amazonas y Pie de Monte Amazónico. Por último, en la capital del país se mantendrá nublado y con posibilidad de lluvias en algunos sectores. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes en el Alto Atrato, igualmente en las cuencas de los ríos Andágueda, Quito y Cabí. En el río Sinú y sus afluentes también se prevé crecimientos súbitos. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en zonas de Cesar y La Guajira. Alerta roja en Casanare y Antioquia por alta probabilidad de deslizamientos de tierra. Y finalmente, alerta naranja por lluvias en el Pacífico Colombiano y en el occidente del Mar Caribe, especialmente en el Golfo de Urabá. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.